Hola a todos, ¿qué tal? Seguimos esta semana con el cómic dedicado a personajes femeninos y vamos a hablar de este Hardling de Stefan Sejic, un cómic que ya mostré brevemente en el canal cuando lo recibí. Quería mostrar la edición que me encantó, una edición en tamaño más grande que el cómic normal que incluye los tres tomos, los tres números que conforman toda la obra. Primero se publicaron en Estados Unidos dependientemente, al igual que en España, que se está publicando uno a uno y luego lo recopilaron en este integral, un integral, como digo, de mayor tamaño, además que tiene esta sobrecubierta que hace un juego chulísimo con la ilustración interior, fijaos. La cubierta es plástica y las transparencias permiten hacer este juego muy, muy chulo. La parte trasera también tiene lo mismo, tiene un juego con la sobrecubierta. El material es rogoso, muy agradable al tacto y el papel interior, pues de buena calidad. Así que en conjunto, en cuanto a edición, chapó. En cuanto al cómic, bueno, Stefan Sejic ya lo conocemos. Esta semana hemos visto su obra más conocida, Sam Stone, un autor, guionista y dibujante croata que empezó en la escuela Top Co. con Witchblade y demás y luego ha evolucionado hasta esto. Maravilla, es uno de los mejores dibujantes actuales. Y aquí tenemos, yo al menos noto, un estilo ligeramente diferente al de Sam Stone. Un estilo con un trazo quizá menos acabado. Y un color menos, más oscuro, más sobrio, pero supongo que la obra, el tono de la obra lo pide. No es un color tan alegre, tan luminoso como en Sam Stone, que a fin de cuentas es una comedia romántica. ¿Qué tenemos aquí? Y pues aquí tenemos una historia más sobre Harley Quinn. En este caso, intentando contarnos el viaje emocional que lleva a la psiquiatra Harley Kinzel a convertirse en Harley, la novia del Joker. Y las consecuencias físicas, psicológicas que tiene eso, convertirse en la novia de un maltratador físico y psicológico. El cómic lo cogí con mucha gana, pero la verdad es que me costó terminarlo, por lo menos me costó al principio, porque tiene un ritmo muy lento. No sé si eso es culpa del autor o del formato, porque esto eran tomos de 64 páginas. Y quizá rellenar esas 64 páginas ha hecho que el autor se vea obligado a meter páginas, si no de relleno, páginas de conversación o de pensamiento, infinitos globos de diálogo que ralentizan mucho la lectura. En ese caso, tengo que decir, en ese aspecto, que la lectura no es fluida, por lo menos a mí no me lo ha parecido. A mí, normalmente cuando cojo un cómic y me gusta y tiene un buen ritmo, me lo termino del tirón. Incluso si son integrales grandes. Pero este, la verdad es que lo dejé un par de veces descansar, porque no acababa de engancharme. El personaje Harleen está muy bien planteado, te lo explican, como alguien con issues, con inseguridades, con problemas, que comete un error en el pasado y ese error le persigue hasta la actualidad. Alguien como mucha gente, a finales de los 20, en la treintena, que no tiene exactamente claro hacia dónde dirigir su vida, que se encuentra bastante perdido y que ese trauma del pasado, su inseguridad, su falta de un destino claro, de lo que quiere hacer con su vida, todo eso se conjuga en un momento en el que conoce al yoque y a partir de aquí empieza a convertirse primero en una curiosidad, después en una obsesión y poco a poco va cayendo en, bueno, esto es una metáfora del maltrato, de las relaciones tóxicas, de cómo mujeres aparentemente autónomas, autosuficientes, fuertes, independientes, caen en las redes de hombres maltratadores o manipuladores o no hace falta que sea maltratador físico, simplemente la típica sanguijuela que vive de ella, que le hace sentir mal, al que la premia con seis días tratándole como un perro y al séptimo le dice que le quiere, le trae flores, entonces se crea un ciclo de dependencia, un ciclo de culpabilidad, un ciclo de... Y todo eso está muy bien explicado aquí. Lo que pasa es que, como ya digo, son demasiadas páginas para la historia y el ritmo se resiente. Pero bueno, esa es mi opinión, mucha gente que lo ha leído no comparte lo mismo, vamos, le ha gustado mucho y no ha visto esa falta de ritmo que yo he notado, así que, como digo, no lo toméis como algo totalmente objetivo, sino una opinión subjetiva. Me ha gustado mucho que los personajes del universo del murciélago están muy bien integrados, por supuesto, cambiados, Harley Dent, me gusta mucho el papel que hace, el papel de fiscal y cómo se relaciona o cuál es su relación con Harley y el cambio aquí, el cambio que se produce, que ya todos conocemos. Batman también está presente, por supuesto, el comisario también es importante y el Joker, el Joker, la verdad es que está muy bien tratado, es un manipulador nato, es un seductor. Alguien que, desde que ve a la doctora, sabe lo que va a ocurrir a largo plazo y se recrea con ello. Y la doctora, bueno, pues ya sabemos todos en qué acabó convirtiéndose. En conjunto, el cómic tiene un dibujazo, tiene un pedazo de edición y el pero que le pongo es que quizá el ritmo sea demasiado lento para la historia que nos cuentan. Que esto quizá le hubieran sobrado 60 páginas, 50 páginas, y hubiera tenido un ritmo mucho mejor y una historia más compacta, porque muchas veces se ralentiza por páginas de pensamiento, páginas de duda, en la que la doctora se despierta soñando y bla, bla, esas páginas se hacen con el tiempo repetitivas, pero, vamos, no quiero decir con eso que el cómic sea malo, sino es el único fallo que le he podido encontrar, que para muchos era un gran fallo, porque el ritmo en el cómic es como el ritmo cinematográfico, si no logras acompasarte a él, pues la obra puede resultar fallida. Y bueno, en lo demás tenemos extras en forma de páginas de guión, bocetos, la verdad es que los extras, las páginas de guión, supongo que para un aspirante a guionista o guionista profesional le será muy útil ver cómo el autor desgrana de la página, cómo pasa de la página al dibujo, pero a mí la sojeo y punto. Para mí no es importante, pero bueno, aquí están. Y también hay una galería de ilustraciones, de pruebas para viñetas, algunas que están descartadas, otras no, y las portadas. Y nada más. Me ha gustado, pero con reservas, leído quizá en tres partes, como fue concebido originalmente, quizá se haga menos lento, menos pesado, pero así me ha parecido que le falta ritmo. Dibujazo y una aproximación interesante a un personaje que realmente tiene miles de cómics, pero se pueden contar con los dedos de una mano los que son realmente buenos. Le damos loco, alguna de sus apariciones en Injusticia, y no sé si alguno más. Además, tengo la sensación de que a pesar de que el bombazo que ha sido este Harley Quinn, creo que está empezando a desinflarse. Por un lado, el fracaso de la película, si fracaso, no me da igual que diga, no, que ha recaudado 100 millones. Una película es un éxito cuando consigue recaudar tres veces más de lo que se gastaron. Y el gasto de la película, incluido el presupuesto para promoción y publicidad, no lo van a recuperar, ni de broma. Ese fracaso, junto a que en DC le hayan buscado un trasunto, una nueva novia del Joker que acaba de salir, esos movimientos extraños me hacen pensar que el personaje está perdiendo fuelle. Cuando empiecen a hacer esas cosas de sacar trasuntos, de buscar el conflicto con un personaje que es una copia de... Yo creo que es que ya está empezando a flojear. En fin, ya veremos. Nada más, un saludo y mañana el último de la reseña de esta Semana de la Mujer. Hasta la próxima.